¿Por qué fue lo que yo contigo hice mal? Si yo todo te di, no supiste valorar Tengo bien asustado el corazón Porque siempre salvo el tenioso amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás ¿Cómo diablos le voy a hacer por olvidarme de ti? Dime qué es lo que tú haces para nosotros Pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar Mucho menos alejarte de amar Porque no me advertiste Que solo quería jugar Así no hubiera cuidado No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Adiós.